El periódico Luzola a esta hora dialoga con el ingeniero Manuel Lascarro, él es el director general de la Asociación de Productores de Concreto y Cemento Asoconcreto. En Cartagena se inicia este evento bianual y ellos tendrán una serie de eventos donde informarán cuáles son las actividades. Ingeniero, en este momento, ¿cuál es el portafolio que ustedes traen para este evento en la ciudad de Cartagena? Bueno, muchas gracias por la invitación para hablar un poco sobre la reunión en concreto. Asocreto la viene organizando desde el año 86, estamos en Cartagena cada dos años y vamos a tener la próxima semana cerca de 2.000 personas en el centro de convenciones participando de un evento que tiene más de 100 conferencias de todos los temas. Hay unos temas que son de bastante interés para la ciudad de Cartagena que tienen que ver con la supervisión técnica de edificaciones y adicionalmente vamos a tener unos concursos, tenemos presentaciones que van desde la NASA, que van a ir a hablar de construcción en 3D, hasta la cimentación en Dubái de una misma artificial. Entonces todo lo que tenga que ver con la construcción en concreto en la ciudad, que se está mundialmente invitado a participar. Ingeniero, ¿ustedes tienen ya alguna propuesta lista para el presidente Duque, para el gobierno actual? Porque realmente hay iniciativas en materia de obras, pero ¿cuál es la respuesta de la gente en torno a estas iniciativas de ustedes? Nosotros tenemos una campaña que se llama Compra Formal Construye Legal que también vamos a estar promoviendo durante el evento que hemos hecho llegar a las diferentes entidades públicas. Este gobierno está entrando y estamos ahorita contándoles en lo que estamos. En esa campaña estamos no solamente nosotros, la industria de cemento y de concreto, sino también están los productores de acero y están los productores de agregados. Ahí estamos promoviendo varios frentes. Uno que tiene que ver con la legalidad de las fuentes de materiales que se están utilizando, que es un primer paso. La segunda que tiene que ver con la verificación de calidad de los materiales que se están utilizando en las obras y que está de alguna manera amarrada, lo primero, a que se sepa de dónde proviene. Y la tercera que tiene que ver con el tipo de los laboratorios que se están utilizando para que existan laboratorios adecuados en todo el país. Nosotros estamos trabajando en eso y estamos intentando que los gobiernos nacionales y locales, todo este tema del control urbano, que están en manos de las alcaldías locales o de las alcaldías de las ciudades, y queremos que ellos se interese en esas personas del asunto. Muy bien, ingeniero. Ustedes tienen en este momento un estimativo, teniendo en cuenta, por supuesto, las predicciones del DANE en materia de cemento y de concreto. Mire, en el último dato de DANE, la producción de cemento comparado con el año anterior está más o menos un 5% por abajo, y el año anterior por sí ya venía o fue bajo. Entonces, estamos creyendo que el año puede terminar cerrando eventualmente sobre 1.5 o 2 puntos o debajo del volumen del año anterior. Sí tenemos unas características importantes para el 2019 de reactivación en todo el país, básicamente por el tema de reactivación de los programas de vivienda y porque se avancen o se concreten los tierros financieros de las 4G que hacen falta y se pongan en marcha las obras. Ingeniero, muchísimas gracias. Nos vemos acá en Cartagena, ahí estará el periódico El Sol acompañándole. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Chau.